Bueno, recapitularé. Les estaba yo comentando que la razón de esta plática es hacer una introducción en el término de que sabemos que las organizaciones cada vez más están dependiendo y confiando en que los servicios en la nube sean de mayor impacto, de mayor uso, y no solamente en el sentido de uso, sino también en lo que concierne al manejo y almacenamiento o procesamiento de la información que denominamos confidencial. No lo decimos nosotros, lo dicen entidades generales de mucha reputación como Gartner, que por ejemplo en este caso estamos estipulando que para el 2016 más del 50% de las empresas estarán almacenando información confidencial en las nubes, en este caso particular una nube pública. Muy bien. Ok. La dinámica de las tecnologías en la nube nos están dando unas pautas muy claras. De hecho, existen tendencias en las cuales los servicios en la nube están creciendo y están siendo un proceso natural de evolución, independientemente de que exista una seguridad en casa, una seguridad normativa y completa. Y está inclusive declarado que como uno de los principales retos en temas de subirse a la nube, los temas sensitivos relativos a la administración de identidades y accesos, es uno de los principales retos y preocupaciones de las necesidades de las empresas para subirse a la nube. Es más, los nuevos modelos de seguridad, que en este caso vamos a platicar de ellos en unos momentos más, también representan un gran crecimiento y una gran necesidad de ofrecimientos de ventas y de servicios comerciales que nos están dando pautas. Les estaba comentando que era importante poder ubicar que el tema de la nube es un tema nuevo y tiene una determinada complejidad, lo sabemos, y que inclusive existen modelos, modelos de la nube. Para los que no estén tan familiarizados, para ellos es importante ponerlo en contexto para decir cómo es que también dependiendo de ese modelo de la nube, podamos nosotros ofrecer esquemas de seguridad para su operación. Un modelo de la nube muy común y genérico es el que le llamamos el modelo hacia la nube, en el cual lo que estamos haciendo y requerimos hacer es extender los esquemas de seguridad de nuestra empresa hacia la nube, porque aquí en este caso estamos nosotros siendo sujetos del uso de ya lo que hoy por hoy es una variedad bastante amplia de aplicaciones que se nos están ofreciendo o rentando desde la nube, lo cual significa que el esquema on-premise que normalmente manejamos en nuestras empresas ya debe de ser sumado a la complejidad de tener que utilizar aplicaciones que rentamos o subcontratamos en la nube. Aquí estoy poniendo algunos ejemplos muy particulares que necesitamos también asegurar que tengan los esquemas de seguridad y normatividad propios que cuando los manejamos en casa. Otro modelo también ya de mucha utilidad y de mucho concepto de uso es el modelo de la nube que le llamamos para la nube, donde el esquema es un poquito al revés. Aquí en este caso ya hay ofrecimientos que nosotros damos o probemos para la nube, y en este caso entra en juego un rol, un tipo de empresa o de servicio que ya también tiene mucha esquema de denominación, que es el famoso cloud service provider, o dicho en otras palabras, algún proveedor personalizado o de outsourcing que nos provee los servicios desde la nube. Estos en este caso están asociados mucho a lo que les llaman los servicios de security as a service, o los de plataformas a service, o inclusive los de infrastructure as a service. Y en este sentido, bajo el contexto de las capacidades de administración de identidades y acceso, debemos de asegurar que se les provean los elementos de seguridad. Aquí estoy poniendo en esta lámina algunos de los ejemplos particulares de los tipos de seguridad que se pueden habilitar para este tipo de servicios. Vamos a hablar un poquito más adelante de ellos, pero son los ejemplos más particulares y frecuentes. Por último, hay otro modelo también de mucha expectación, que es en el esquema que llamamos desde la nube, donde lo que estamos haciendo es que a través de un cloud service provider es común que se entreguen sistemas de seguridad. Este es el esquema más innovador, está ofreciendo las capacidades y los esquemas de negocio más flexibles y más atractivos, porque lo que estamos haciendo aquí es que si ya estamos subcontratando o tercerizando mucha de la información a través de servicios en la nube, ¿por qué no también la seguridad pueda ser subcontratada? Las mismas capacidades como las que mencioné en la lámina anterior, también pueden estar habilitadas desde un cloud service provider, de manera que a través de un gateway de servicios en la nube pueda nuestros servicios on-premise, nuestra infraestructura y sobre todo nuestros datos sean gestionados y controlados por alguien, por un tercero externo. Ahora bien, para esto es importante considerar que las tendencias de evolución de la seguridad nos están también obligando a considerar dos ejes de operación. El primero es en el hecho de que ahora, y ustedes supongo estarán familiarizados con el tema de seguridad, venimos de una historia, de una cronología donde lo importante era proteger la red perimetral, proteger la seguridad en las redes, pero es un hecho muy importante, ya ha comprobado que la información particular que nosotros queremos proteger, más allá de su confidencialidad, debe ser ejecutada y accesada a través del poder que nosotros le tenemos que conferir a los usuarios. Los usuarios, en este caso, para mí es un término genérico, en el cual estoy hablando de los empleados, de nuestros partners, de nuestros proveedores, y por último y no por menos importante, de nuestros propios clientes. Esos clientes ya tienen una tendencia de operación muy clara, que independientemente de la seguridad o no, la utilizan a través de las facilidades y las comunicaciones de redes sociales, de lo que le llamamos los big data, los grandes volúmenes y procesamiento de datos en la nube que existen o que podemos tener on-premise, y sobre todo, principalmente la movilidad. El concepto de que tengamos nosotros la capacidad de que el usuario pueda acceder a nuestros sistemas de aplicaciones, sin importar de dónde se conecten, no menosprecia ni limita el hecho de que también la nube debe de ser un elemento de comunicación que vamos a considerar como tendencia de evolución de la seguridad. Eso aquí implica el manejo de un concepto que es la identidad. Ahora bien, precisamente para entrar en propuestas, para entrar en maneras proactivas de poder asegurar la seguridad en la nube, pues es importante que podamos estar en contexto de que los retos que tenemos como empresas para pensar en la nube son muchos. Aquí estoy poniendo en esta lámina una serie de ejemplos de preguntas comunes que los clientes nos llegan a hacer con respecto a cómo deben de pensar en la seguridad y que les debe de proteger. Si se dan cuenta, todas estas preguntas tienen una serie de elementos en común. Estamos hablando de los accesos, estamos hablando de los usuarios, estamos hablando de la información. Los tres ejes de parámetros son los que vamos a platicar ahorita, que son los principales parámetros con los cuales podemos proteger la seguridad en la nube. Para este caso, lo que yo estoy pidiendo mostrar en esta lámina es el hecho de que la gestión de los usuarios, que vuelvo a repetir, son los empleados, nuestros partners, nuestros clientes, van a estar enfocados a tres ejes de protección. El eje de protección, que es la identidad, el acceso y la protección de los datos sensitivos. Ahora, haciendo un poco a un lado el concepto de la nube, de manera tradicional, sabemos que cuando nosotros tenemos a nuestros clientes, a nuestros usuarios externos, les debemos dar aplicaciones de negocio que sean flexibles, que estén siempre disponibles y que sean fáciles de utilizar. Eso ya lo sabemos. Ahora, por otro lado, también sabemos que tenemos a nuestros empleados, a nuestros partners, a los cuales ya tenemos que darles de muchas formas acceso corporativo a nuestras aplicaciones a través de una red extendida. Y que, por último, dentro de esos dos ámbitos de usuarios, existen los usuarios privilegiados y los datos privilegiados, que todos en contexto deben ser protegidos alrededor de esos tres ejes. Lo único que estoy haciendo es que ahora extiendo estas mismas capacidades a un servicio que pueda ser ofrecido desde la nube. Entonces, para lo que yo estoy queriendo decir con esto, es de que los datos, los accesos y las identidades son los elementos particulares por los cuales yo puedo asegurar un esquema de operación en la nube. Y ahorita vamos a platicar de qué manera lo vamos a hacer. Para esto, tenemos en esta lámina una serie de casos de uso que vamos a dar y vamos a plantear adelante. Es en el hecho de que, precisamente, ¿a qué nos interesaría ofrecer desde la nube? ¿Y qué es lo que debe de tener alguien que pueda contratar o generar un servicio en la nube? Debe de tener algo que permita autenticar a los usuarios, algo que permita un acceso sencillo y flexible para las múltiples aplicaciones, en este caso en particular el ejemplo a proveer es el concepto de single sign-on. Debemos de tener una administración dinámica de las identidades, algo que me permita hacer el proceso de aprovisionar, desaprovisionar, dar las interfaces de uso, los conceptos de self-services, creación de perfiles, el reset o la administración de los pasgos, como también, finalmente, y no con menos importancia, el hecho de que podamos proteger la información sensitiva de una empresa, sobre todo en términos de que existe algo desde que nosotros podamos manejar tareas para que esa información sea respaldada, manipulada, sea recuperada, y sobre todo evitemos fugas de información sensitiva cuando tengamos que dar evidencia para temas regulatorios y normativos, que ya en México, evidentemente, ya también son una realidad. Y, por último, también en el hecho mismo de que las aplicaciones online sean seguras, ya es cada vez mayor, las aplicaciones web que nosotros necesitamos utilizar y colocar, inclusive en la nube, deban de ser seguras, porque normalmente ya no estamos haciendo un simple aspecto de utilización de una aplicación web para consulta, sino donde ya normalmente tenemos que transaccionar y debe de estar asegurado que la transacción sea protegida y simpleta, como el hecho mismo de que el uso, la disponibilidad y el tiempo de respuesta de las aplicaciones, pues sea el apropiado. Ahora bien, les comentaba esos tres ejes de protección. Aquí el principal y con el que quiero yo iniciar el proceso de protección en la nube es la identidad. La identidad es nuestro nuevo perímetro, así es como lo denominamos. ¿Por qué? Porque la verdad es que, aunque en el esquema tradicional, en lo que era la red interna, la red LAN, era común que tuvieran nuestros usuarios internos accediendo a través de nuestras aplicaciones on-premise, la realidad es que ya existen por hoy muchos medios por los cuales nuestros usuarios, que son de muchos tipos, tengan el acceso fuera de nuestra red corporativa para utilizar esas aplicaciones en casa o inclusive las mismas aplicaciones en la nube. Por eso es que nos atrevemos a decir que la identidad es un nuevo perímetro. Aquí el concepto de una seguridad perímetral queda roto automáticamente con este esquema de operación y entonces tenemos que nosotros asegurar que cuando también queramos subir o utilizar servicios en la nube, tenemos que habilitar no solamente a nuestros empleados, sino a nuestros clientes y socios. Un caso de uso particular para este tipo de operaciones, el hecho mismo lo habíamos mencionado, que es la autenticación avanzada. Este es un ejemplo de un modelo de arquitectura de cómo es posible que a través de un servicio en la nube, en este caso estoy ejemplificando un servicio que sea puede ofrecer desde la nube para la autenticación avanzada, permita que un usuario, que una vez que haga un requerimiento de acceso a nuestras aplicaciones corporativas, que, ojo, donde estar on-premise, desde una VPN o desde la nube misma, tenga los esquemas de requerimiento de autenticación con nuestro servicio, exista todo el diálogo de autenticación correspondiente y finalmente si se autoriza y se autentica la persona y se le da la autorización, los esquemas de respuesta de autenticación le permitan a su usuario ya entrar libremente y con todas las condiciones de operación a nuestras aplicaciones corporativas. Otro modelo de arquitectura también de mucho requerimiento y de mucha necesidad y flexibilidad es el single sign-on que yo había mencionado anteriormente. El single sign-on me debe de permitir traducido al español la capacidad de que no importa los usuarios con los cuales tienen una complejidad hoy por hoy de estar teniéndose que registrar a cada aplicación utilizando un user y un password distinto, tengan un esquema apalancado, un esquema, un protocolo estándar de acceso único y flexible que me permita navegar entre las distintas aplicaciones, no importa si están montadas en la nube o no. Este esquema de capacidad ofrecido también en la nube me permite a mí asegurar que no importa qué tipo de usuario sea, yo le pueda hacer lo que le llamamos un single sign-on federado, qué significa eso, que inclusive un par de estas aplicaciones a lo mejor no son propias de la organización, sino de algún socio o partner, y entonces tenga yo la capacidad de hacer el acceso o que inclusive haga un aprovisionamiento just-in-time, qué significa eso, que yo permita a los usuarios que no tengan cuentas a mis aplicaciones, tengan un acceso inmediato con un solo paso al uso y manejo de mi información. Eso lo vamos a ver ahorita en un caso de uso muy particular. Esta es una extensión también en el caso de uso con un modelo de arquitectura a través de la administración de la identidad de los usuarios. Aquí lo que estamos queriendo ejemplificar es el hecho de que también con una habilitación de un servicio en la nube, los usuarios puedan tener las capacidades de hacer servicios de aprovisionamiento o desaprovisionamiento. ¿Qué significa? Pues es la alta, baja y las modificaciones. Voy a retomar otra vez lo que había platicado en esta lámina probablemente no alcanzaron a escuchar todo, pero lo que estoy mencionando en esta lámina es el hecho de que también exista la capacidad de ofrecer un esquema de apoyo a los usuarios a través de un servicio en la nube como una alternativa segura de acceso y autenticación y que también permita ciertas capacidades y bondades para los usuarios. El hecho mismo de que el usuario pueda tener servicios denominados sales service va a permitir que la reducción considerable de los costos de operación y los costos de atención de los servicios de mesa de ayuda para una petición, un reset de un password o de un password olvidado o alguna modificación de un esquema de acceso. A más allá de que existan claramente las capacidades de administración propias en control de la empresa o del usuario particular que me permita generar toda la capacidad de reportes y dashboards, que me dé evidencia, porque finalmente la seguridad es eso, un negocio de evidencia, de cómo estoy controlando los accesos a las aplicaciones a través de todos los universos de usuarios que tengo. Un último ejemplo de modelo de arquitectura alrededor de un ofrecimiento en la nube debe también considerar el hecho de que tengamos capacidades de protección de información sensitiva, que en el mercado se le denominan data loss prevention, que en un momento dado sean capacidades que le permitan descubrir, analizar, inventariar, monitorear y finalmente obviamente controlar la información corporativa sensitiva asegurando que se pueda tener la confidencialidad disponida e integridad de la misma. Eso debe de ser también bajo un concepto de que podamos nosotros entender y apalancar la relación que debe tener la gente o los usuarios en este caso, bajo su real y su perfil, con los datos sensitivos que vamos a manejar para asegurar que quienes deben de acceder a la información son quienes tienen el derecho y la autenticación correspondiente para acceder y manipularlo y que sobre todo todas estas herramientas vale la pena mencionarlo o estos servicios siempre sean un servicio proactivo que me permitan dar en tiempo real notificación y alertamiento de los incidentes y las violaciones a las reglas y políticas corporativas. Ahora bien, estos son casos de uso precisamente para dar a ustedes una idea de la realidad de un esquema de operación de este tipo que me permita vía un portal amigable que en este caso, claro, puede ser traducido al español o puede tener una serie de dinámicas y de animaciones e inclusive la personalización propia que debe tener para alguna empresa puede ofrecer sus servicios en la nube y que precisamente es un esquema de activación de los servicios. Recuerden, una capacidad de un servicio en la nube debe tener las consideraciones de que sea un servicio bajo demanda donde el cual se pueda estar pagando por lo que se utiliza y donde el usuario conforme requiera active o utilice ciertas tareas de administración por él mismo de manera que tenga cierta autonomía e independencia para el uso de los servicios en los portales. Lo que queremos es eso, darle la capacidad al usuario de que acceda a nuestro portal de que lo utilice, no de que lo inhiba. En este caso, estoy poniendo un ejemplo en el cual puedo yo tener capacidad de hacer administración de self-service como, por ejemplo, hacer o peticiones de acceso a nuevas aplicaciones, modificar la información de mi perfil o hacer alguna administración con el manejo de mi password para hacer servicios, pues a lo que nosotros conforme le vayamos habilitando, le permitamos manejar. ¿Qué tenemos en este ejemplo? Aquí puse puros ejemplos de aplicaciones en la nube, pero nada más para ejemplos ilustrativos. Pero claro, aquí deben de ir los íconos de las aplicaciones que también on-premise yo pueda tener como organización. Pero si se dan cuenta, ya no le estoy rompiendo para nada algún paradigma en particular que impida que los usuarios deban de utilizar mis aplicaciones, no importa dónde estén montadas. Otro caso, ejemplos de casos de uso alrededor de los servicios de self-service son, por ejemplo, el hecho de que las páginas de login de las aplicaciones puedan ser personalizadas y ajustadas a la necesidad del usuario, nosotros le dejemos, determinamos qué le dejamos ver y qué le permitimos operar y navegar dentro de nuestras aplicaciones, ya sea para algún tipo de acceso particular y genérico, como una vez para un acceso para un user. O sea, la manera en que estos dos elementos de acceso puedan ser modificados y personalizados, lo determina la identidad de la persona que se está conectando. Otro ejemplo muy común, que también tiene ya mucha boga y está teniendo también, rompiendo un gran paradigma en el acceso de las credenciales existentes de los usuarios, es de que ustedes lo han visto. Si ustedes quieren tener acceso a un nuevo servicio, un portal o alguna página, ¿qué es lo primero que les piden? Que se autentiquen, que creen una cuenta con un nuevo user y un nuevo password. Entonces, si esa es una aplicación, la del acceso para los servicios de una aerolínea, y si sumamos los que yo tengo que hacer para Facebook, los que tengo que hacer para Google, los que tengo que hacer para un banco, los que tengo yo que hacer para acceder a una página corporativa, es evidente que el primer problema que le estamos generando a los usuarios es la necesidad de que tengan que estarse aprendiendo y conociendo distintos usernames y passwords distintos para cada aplicación. ¿Qué les parecería si utilizamos y habilitamos credenciales existentes de los sistemas más comunes, de los que más dominan, de los que más se saben, el user y el password, como puse aquí dos ejemplos, Facebook o Google, y que con ese mismo sistema de acceso sea el que utilicen para acceder a la aplicación corporativa. Es más, como ya precisamente ya hubo una autenticación previa en nuestras páginas, lo único que hago es como un cut and paste de mis credenciales para que automáticamente me asigne el username y el password para hacer el login correspondiente en la aplicación. Ahora, ¿qué debe de tener un servicio provisto desde la nube? Yo no estoy diciendo en un momento que no sea todo un reto, es importante considerar que sí existe una serie de elementos e infraestructuras que deben de estar montadas, pero con la gran ventaja de que ahora pueden ser habilitadas rápidamente o pueden ser subcontratadas inmediatamente, de manera que cuando lo hagamos sepamos que debe de haber alguien que esté operando esa infraestructura y le dé soporte, claro está, en términos al soporte a la infraestructura y al software mismo que debe de existir y que ofrezca un esquema de servicios donde la medición sea a través de los niveles de servicio. O sea, sea un servicio en el cual yo cumplo o no cumplo con una métrica específica como nosotros sabemos que lo hacemos en la vida real. O sea, si nosotros vamos a una pizzería o pedimos una pizza por teléfono, sabemos que hay un esquema de un nivel de servicio que dado, si no se cumple la penalización, es que le salga gratis, en este caso, el cliente no absorba el costo en la empresa. Como sabemos, un hecho de que hay un menú específico de opciones bajo un material claro, conocido, nos podrá no gustar la calidad de ese material, pero finalmente es una calidad y un material determinado y es transparente para nosotros el hecho de saber si lo hicieron cinco personas o una o si lo hicieron con un horno antiguo o un horno nuevo. O sea, la idea es de que precisamente pueda muchas empresas cumplir los requerimientos de seguridad, las cuestiones normativas, pero se desliguen de la complejidad de tener que entender la seguridad de operarla y capacitarse para ellos. ¿Qué vamos a ganar nosotros al considerar un esquema de ofrecimiento en la nube? Ya se ha creado por nosotros un contratado. Nosotros y somos sobre todo los responsables de la seguridad corporativa y organización, los dueños del negocio, nuestros jefes, los auditores mismos o si inclusive yo que soy, puedo llegar a ser un oficial de seguridad, obtenga beneficios claros en el manejo de un uso de un esquema de seguridad en la nube. A los dueños del negocio evidentemente les interesa mucho ganar dinero de una manera rápida y flexible y si están innovando en el negocio para generar un ofrecimiento distinto y característico les vamos a cumplir el requerimiento. Obviamente en términos de operación siempre el tema de costos es un tema muy importante, el tema normativo también es un tema de mucha importancia cada vez más y hay leyes, leyes federales que nos obligan a demostrar que la seguridad que utilicemos en nuestra empresa esté orientada a proteger la información y no está limitando ni prohibiendo que lo hagamos a través de la nube. Y lo principal, claro, evidentemente son servicios de seguridad que nos van a permitir reducir riesgos a un nivel aceptable para la organización y al oficial ya lo dejamos de ver como una persona que es un inhibidor, una persona o un área que genera un costo sino que más provee ayuda para el negocio. ¿Qué beneficios debería ofrecer un esquema de seguridad en la nube? La verdad es que los beneficios son generales pero también le agregamos una serie de conceptos de seguridad. O sea, los servicios al darnos una agilidad en el negocio al tener niveles de servicio elásticos, flexibles, bajo demanda, con una cobertura escalable a través de un portal único desde el cual alguien se puede hacer un self-service es una ventaja en general de los servicios de la nube. Pero si para eso les agregamos la reducción de riesgos para una mejora en los elementos de cumplimiento normativo y no importa de nueva cuenta si los servicios son on-premise o en la nube también, estamos nosotros protegiendo los activos críticos de una nube. Y si sobre todo también no hay que olvidar que debemos de tener elementos de innovación. La nube por sí misma es un elemento muy innovador pero también debe ser seguro. Lo que estamos haciendo en este caso es ofrecer un market share mayor, una presencia regional, local o nacional que me permite en un momento dado asegurar que estoy dando un servicio nuevo pero seguro. ¿Cuál sería el camino a seguir? O sea, si se dan cuenta y resumo ya con todo lo que hemos presentado desgraciadamente de una manera tan entrecortada ha sido en el hecho de que podamos ofrecer un modelo de clave apropiado o que nos apeguemos o que nos apeguemos a un modelo de clave apropiado pero que los tres ejes de protección basados en los esquemas de administración de accesos y identidades sea seriamente el eje principal de protección de la seguridad de manera que no importando el modelo en la nube nosotros podamos basar nuestros servicios o segregarlos sin importar de que tengamos los elementos necesarios para ya sea tecnológicos, económicos porque evidentemente nos da muchas capacidades de ese tipo nosotros podamos integrar a nuestros clientes a nuestros partners a nuestros proveedores en forma que los requiramos o sea tenemos una flexibilidad y una dinámica muy distinta que el clásico esquema tradicional de comprar una tecnología implementarla en mi sitio prepararme capacitarme y estarla operando cuando no es mi core de negocio otro paso recomendado para eso es que si yo no quiero meterme en temas complicados como yo ser el mismo creador o administrador de una seguridad y sobre todo en la nube existe la gran ventaja de que hay muchos cloud proveedores de cloud que van a estar ofreciendo seguridad en la nube que permita a mí asegurar que el manejo de mi información y mi operación está siendo protegida y que en cumplimiento a las normatividades ahora es claro y es importante que cuando los seleccionemos los evaluemos y nos preguntemos en términos de varios elementos y requerimientos técnicos que deben de cumplir en este caso estoy poniendo en esta lámina los ejemplos más particulares o sea no todos los cloud providers pensarán ofrecer seguridad en la nube pero los que lo ofrezcan por lo menos debemos de evaluar proactivamente que cumplan con los mínimos requerimientos en la nube asociados a los temas que platicamos ahora bien por último vale la pena mencionar que como camino a seguir vale la pena que utilicemos o estos proveedores o que los hagamos a través de nosotros con varias alternativas y procesos de escalabilidad para eso nosotros determinamos la capacidad de poder construir un catálogo o un roadmap que nos permita asegurar que bueno probablemente necesitaré toda esa seguridad pero no me la puedo permitir ni cociar de entrada la idea es esa que tengamos la manera nosotros de poder subcontratarla o activarla conforme vayamos necesitando y vayamos obteniendo una mayor madurez en nuestro esquema de operación y seguridad vale la pena ya por último el anunciote hacer el comentario de que finalmente nosotros en CEA Technologies estamos pensando bastante en que la tendencia de la nube es el único camino que se va a predominar en el futuro y por eso es de que también le estamos dando el brazo de seguridad como una de las condiciones o diferenciadores importantes para nuestro todo nuestro crecimiento en la nube de manera que si para ustedes es necesario aumentar la agilidad de la innovación de un negocio reducir costos de operación tener tiempos de implementación más rápido inclusive sumaría tenerse verse con elementos que nos permitan cumplimiento normativo de una manera más dinámica podemos atrevernos a decir que con CEA tenemos las herramientas y los conocimientos para poderles ayudar a resolver sobre eso y orientarlos en este mundo que todavía es un poquito inhóspito en ese sentido quiero agradecerles mucho el tiempo la verdad es que no me cansaré de disculparme ante la problemática con los temas de audio nos hizo perder mucho en algunos momentos la lógica de la práctica pero si quiero ponerme a sus órdenes evidentemente hay muchas dudas y muchos temas a esto en gran parte de tiempo programado para resolver esas dudas pero si les dejo yo también mis datos para que precisamente con comodidad y tranquilidad podamos ayudarles a resolver los temas muchísimas gracias por su atención ok hola Ernesto si me escuchas si claro por supuesto ok mira aquí tenemos unas preguntas Alejandra Prieto pregunta ¿cuál es la fiabilidad del control de usuario en la nube? ajá ok si te refieres a qué tan seguro es la manera en que podemos controlar al usuario Alejandra no sé si te refieras a qué tan seguro o confiable te puedes sentir de que ese usuario está siendo aprovisionado o desaprovisionado apropiadamente o que se tenga un registro permanente y preciso de todas las actividades de ese usuario para que pueda estar seguro de que está teniendo la operación y accediendo a la información que le corresponde no sé si te estás refiriendo en particularmente alguno de los dos temas pero bueno pero si puedo adelantar que qué dos elementos se deben de tener protegidos con un tipo de soluciones de este tipo ok otra pregunta es de Rommel Calderón dice ¿qué sistemas operativos son compatibles con cloud? ok no sé si te refieras a los sistemas compatibles que una operación en la nube gestionaría o si te refieras a que los sistemas que montas en la nube en qué plataformas se deben de montar valga la redundancia ¿a qué voy? este las plataformas que vas a tener tú allá afuera para gestionar y controlar son heterogéneos entonces este servicio en la nube debe tener la capacidad de poder administrar y gestionar todas esas plataformas y todas esas versiones en la mayor cantidad posible evidentemente habrá aplicaciones legadas o aplicaciones que estén montadas sobre plataformas muy antiguas que sí hagan un poco más complicado el hecho de que un servicio en la nube las pueda controlar y gestionar habrá excepciones y no te voy a mentir habrá temas y plataformas que no puedan ser soportadas y entonces inclusive hasta el riesgo de por si ya lo tiene el cliente o el usuario por estar utilizando plataformas que hasta inclusive no estén siendo ya soportadas por el propio fabricante en ese sentido lo que sí hacemos y valoramos es decir qué plataformas son y asegurar de que las soportamos y tomar una alternativa para que las que no lo están ahora bien si te refieres a que si una infraestructura en la nube en que puede ser montada puede ser montada por ejemplo hablando para nuestro caso puede ser montada en plataformas comerciales comunes como en Windows o como en Unix en múltiples de sus sabores para asegurar que tú también si habilitas servicios en la nube tú puedas hacerlo con la elección que más te convenga en términos de plataforma tecnológica y no solamente de sistema operativo sino también de bases de datos no sé si espero que eso te ayude a resuelve un poco la duda Ok y por último Lisette Méndez pregunta ¿cómo puedo adentrarme más a la seguridad en la nube? Perdón ¿me repito la primera parte Karen? Sí claro Lisette Méndez pregunta ¿cómo puedo adentrarme más a la seguridad en la nube? No sé si te refieras al conocimiento específico del tema o sea entenderlo y que si busques una asesoría en ese tipo yo la respuesta más cómoda que me siento de dar con esto es o sea contáctanos nosotros nosotros te podemos dar mucho en sentido de cómo debe ser una nube cuáles son las tendencias y los conceptos que se manejan y por último cómo la puedas asegurar sé que es un tema amplio un tema complejo es un tema nuevo en muchos aspectos aunque la verdad el esquema tercerizado y que alguien me administre una información o una plataforma o una infraestructura eso la verdad se viene ya utilizando desde hace mucho tiempo entonces hay muchos elementos innovadores que si pudiéramos con mucho gusto platicarles y exponérselo para ver si cumple con los requerimientos que probablemente lo esté pensando en términos de su negocio su operación ok pues desgraciadamente ya se nos terminó el tiempo les agradecemos a todos los participantes se acabó el tiempo sí también te les agradecemos a todos los participantes su presencia y su participación en esta sesión muchas gracias Ernesto por esta valiosa información sabemos que quedaron preguntas pendientes por responder en este momento se está viendo sí exacto por favor no duden en contactarnos al correo que está ahí si no para para tratar de compensar un poco toda la problemática con el audio ok bueno muchas gracias Ernesto por tu participación a los asistentes gracias a su tiempo hasta luego sí gracias Ernesto a los asistentes les recuerdo que esta presención y el video y bueno esto lo estaremos más o menos el día lunes les vamos a avisar vía correo electrónico y bueno de nuestra parte sería todo muchas gracias y una disculpa por los problemas técnicos hasta luego hasta luego chau chau Gracias por ver el video.